Oh cara que pese en vos se toda hora Que con tus segundos si vos se temo ya Que está todo tiempo queriendo te ver Porque ya no sabe ficar sin vos Y no me ayuda anoche te llama Para decir que te ama Esta mujer soy yo Oh cara que pega a vos se pelo brazo Esbarra quem for que interrompa seus pasos Estando a seu lado pro que der a ver O héroe esperando por toda mulher Por você le encara o perigo Su mejor amigo Esta mujer soy yo O cara que ama a vos se do seu jeito O cara que ama a vos se do seu jeito Te falo outras cosas Te causa calor Te mandamos a acordar feliz Un sorriso que diz Esta mujer soy yo Esta mujer soy yo Eso é claro Eso é claro e certo pra você Que te fa feliz Que te atuda Quem chuga so pronto Cuando vos se llora Esa mujer soy yo Esa mujer soy yo O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta de carro diciendo Te beija en la boca Te abraza feliz Te abraza feliz Apaixonado Te olha y te di Que se en tu sufar te reclama Ele te ama Esa mujer soy yo 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 Y se me muestran